Bueno, chicas, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en CB24. Para la gente de Centroamérica que va a empezar a disfrutar los contenidos de STARS, cuéntenle, ¿qué es Vida? Vida es una serie de televisión muy diferente a lo que se ha visto. Creo que por eso el recibimiento fue tan bueno en Estados Unidos. Es una historia de dos hermanas, que somos nosotros, Emma y Lynn, y son segunda generación mexico-americanas. Entonces la experiencia de una latina nacida y crecida en Estados Unidos, que generalmente no se ve en la televisión y no se explora. Y ellas al morir su madre tienen que regresar a su antiguo barrio, al funeral, a enterrarla, a ver la herencia que les deja, que les deja un bar que está a punto de la quiebra. Y tienen que decidir si se van a quedar y van a tratar de levantar el bar o si lo van a vender y se van a ir. Y descubren que la mamá tenía un gran secreto y que estaba casada con una mujer y no les había dicho. Entonces ahora tienen que lidiar con eso y compartir la herencia con la esposa. Sí. Y la cosa es que esa es solamente la primer secreta. Sí, el primer secreto. Hay más. El primer secreto. Hay muchísimas secretos. Sí, pero ya están las dos temporadas que pueden ver. Sí. Y estamos a punto de empezar a grabar la tercera. Algo que me llamó mucho la atención de la serie es que las dos por diferentes razones, ya sea Lynn por puro gusto o Emma porque le toca, están siempre viviendo al límite. Sí, creo que les gusta el peligro a las dos de diferente manera. Y los challenges. Y también creo que tiene mucho que ver con que las dos han estado muy solas su vida entera y les toca volver a la fuerza y reencontrarse. Son extrañas básicamente, son hermanas que no se conocen. Las que lo recuerdan no las quieren. Exacto, nadie las quiere de regreso, entonces imagínate regresar a lo que era tu casa y que te quieran correr porque ya no eres bienvenida. Pero a la vez es tu hogar y te acaban de dejar un bar y un edificio y ahora eres dueña y ¿qué haces? Porque la misma comunidad se vuelve en contra de ellas dos y les ocasiona muchísimos problemas. Y también vemos algo que es tan interesante ser América Latina es que a veces como lo que está pasando en los Estados Unidos es que están diciendo a los latinos, no debes estar aquí. Pero después cuando regresas a México, Colombia, lo que sea, ellos dicen no, tú eres americano, no debes estar aquí tampoco. Cuando la gente busca ese sueño americano y vuelve, no son bien recibidos a veces. Es un limbo, un limbo, exacto, y es la experiencia del inmigrante en Estados Unidos es eso, entonces es algo que normalmente no vemos, como latinos ni siquiera lo pensamos, cuando vemos la televisión en nuestro país es una experiencia que no se explora, entonces creo que eso también es algo muy importante de la serie, de ver eso para abrir los ojos y ver en realidad por lo que está pasando tanta gente, que son nuestros hermanos y hermanas. ¿Un rasgo de la personalidad de cada uno de sus personajes que ustedes han adoptado? Lynn es muy segura, muy segura en su cuerpo, muy segura en su sexualidad, pero a la vez es muy insegura porque no sabe quién es. Ella toda la vida ha vivido con máscaras, igual que Emma, de la niña fiestera, de la que todo se le resbala, de la que va de novio en novio, pero en realidad no se ha tomado el tiempo de conocerse a sí misma y de saber cuál es su propósito en la vida, cuáles son sus pasiones y sus ambiciones, entonces ese es un descubrimiento que vemos a través de las primeras dos temporadas. Y creo que con Emma ella tiene una seguridad que viene de necesidad y creo que a veces como podemos mirar a una mujer como Emma como tan fuerte y como no es fácil, pero ella es una persona bien fuerte y creo que es importante dejar a mujeres ser fuertes. Chicas, ya para terminar, una invitación a la gente de CB24 a que disfruten de las primeras dos temporadas de Vida. Hola a toda la gente de CB24, yo soy Melissa Barrera. Y yo soy Michelle Prada y somos las hermanas Hernández de Vida. En la serie Vida los invitamos a que vean las primeras dos temporadas que están disponibles a través de Stars Play.